¿Con qué fin? O sea, ¿cuál es el fin de eliminar el grupo de carbohidratos de nuestra alimentación? Es porque la dieta cetogénica se enfoca en reducir los niveles de insulina. La insulina es una hormona que es muy importante, que nos ayuda para poder también absorber proteína, otro tipo de nutrientes, entonces no es mala. Lo malo, como en muchas cosas, es el exceso. Entonces, como la insulina es la hormona de los macronutrientes, el macro que más estimula la insulina son los carbohidratos, entonces la idea es reducir su consumo para reducir también esos niveles sanados de insulina, que como te digo, que no es mala, el problema es el exceso. ¿Y qué ha pasado? Pues que a lo largo de los años, por la industria, hemos tenido un exceso de consumo de carbohidratos. Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Snacks para tu Vida. El día de hoy me encuentro con Marcela Llamosa. Marce come sin culpa. Ella es una chef keto, mejor dicho, experta en este estilo de alimentación y hoy nos va a compartir su conocimiento. Hola, Marce. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, Emma. Súper bien. Gracias a Dios. Contenta de estar acá con ustedes. Gracias. Ay, qué rico tenerte aquí. La verdad te venía haciendo seguimiento desde hace rato. Me encanta tu contenido en redes sociales. Me encanta lo que compartes. A pesar de que de pronto no compartimos el mismo estilo de alimentación, sé que tienes muchísimo que contarnos por aportar pues como a todo el mundo saludable, que es como tan amplio, tan diverso además y bueno, todos tenemos una aproximación diferente, ¿no? Y chévere conocer esos puntos de vista. Me encanta tenerte aquí por eso. Súper chévere, Emma. Y además que creo que esa es una buena manera de abordar una alimentación saludable y es de pronto no ser uno tan sesgado y escuchar únicamente a aquellos con los que uno está de acuerdo porque así se pierde uno la oportunidad de aprender y lo que cada uno debe hacer es escuchar, investigar y sacar su propia conclusión a su cuerpo. Entonces yo por lo menos sigo diferentes tipos de cuentas que se alimentan distinto a como lo hago yo, pero siempre trato de aprender algo bueno o de fortalecer el porqué yo creo lo que yo creo. Entonces sí me parece genial eso. Claro, así es, así es. Eso es importantísimo. O sea, la verdad está en los ojos desde donde se mira, ¿no? Entonces hay diferentes realidades y no, muy chévere porque todo lo que aprendemos aporta y ese es el verdadero significado de una vida saludable. Bueno, Marce, a ver, entremos en materia porque yo sí quiero que ahondemos un poquito en este tema de alimentación de dieta cetogénica o la alimentación keto, de la dieta keto como comúnmente se conoce. Sí, así la llaman ya. Ajá, sí, ya se llama dieta keto, es un estilo de alimentación cetogénica. Y quiero que nos cuentes de qué se trata eso. O sea, ¿qué significa una dieta keto? Bueno, la dieta keto es básicamente reducir el consumo de carbohidratos y aumentar el consumo de grasa. O sea, se consume una pequeña cantidad de carbohidratos y una cantidad un poco más grande de lo que estamos acostumbrados de grasa y también de proteína. Es como el resumen del súper resumen y lo que de pronto la gente no sabe muy bien es cuáles son los carbohidratos, cuáles son las proteínas, cuáles es la grasa. Eso es súper importante saberlo para poder ejecutar bien la dieta. Y los carbohidratos son el arroz, la papa, digamos los cereales, que es la avena, el arroz, los tubérculos, que es la papa, la yuca, las leguminosas, los frígores, lo que diría la gente. Mejor dicho, todo. No, pero no. Sí, sí, un pan. No es todo. Pero sí, es eliminar o incluir algunos, pero en una muy pequeña cantidad y aumentar el consumo de grasa, la grasa presente en la carne, en el huevo, en el pollo. Eso es como... Y también se le puede adicionar grasa en el aceite de oliva, usar mantequilla, guí. Ya hay quienes usan diferentes tipos de grasa, pero básicamente es eso. Y también darle una importancia que de pronto la gente no le da al consumo de la proteína. Entonces, eso es como... Aunque, bueno, uno puede entrar en cetosis únicamente reduciendo los carbohidratos sin aumentar un poquito la grasa, pero es importante también aumentar la grasa porque la idea es no desacelerar nuestro metabolismo. Entonces, no sé si la respuesta estuvo... Ok, sí, 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 entiendo. No sé si quiero enfatizar algo ahí y yo entonces... Vale, vale. Vale, no, entiendo, entiendo. O sea, bueno, a ver, para resumir aquí un poquito. Existen tres grupos de macronutrientes. Estos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, lo que plantea el estilo de alimentación cetogénico o la dieta keto es eliminar el tercer grupo de macronutrientes o consumirlo en mínima cantidad para que prevalezca el consumo de grasas en la alimentación y supla ese requerimiento energético a través de estos alimentos. ¿Es así? Exactamente. Es perfecto, listo. Entonces, lo tengo clarísimo. Sí. ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál es el fin de eliminar el grupo de carbohidratos de nuestra alimentación? O bueno, la mayoría de carbohidratos, porque igual no se eliminan del todo, ¿no? Sí, o sea, es realmente una dieta estándar podría consumir un 60% de la energía que viene, digamos, de su comida o que le llaman calorías. Digamos, el 60% vendría de los carbohidratos y en cambio una dieta cetogénica es del 5 al 10%. Entonces, casi que sí, se reducen, se reducen bastante. Bueno, el propósito es porque la dieta cetogénica se enfoca en reducir los niveles de insulina. La insulina es una hormona que es muy importante, que nos ayuda para poder también absorber proteína, otro tipo de nutrientes, entonces no es mala. Lo malo, como en muchas cosas, es el exceso. Entonces, como la insulina es la hormona de los macronutrientes, el macro que más estimula la insulina son los carbohidratos. Entonces, la idea es reducir su consumo para reducir también esos niveles sanos de insulina, que como te digo, que no es mala, el problema es el exceso. ¿Y qué ha pasado? Pues que a lo largo de los años, por la industria, hemos tenido un exceso de consumo de carbohidratos. ¿Cómo podemos tener un exceso? Es muy sencillo. En la mañana nos tomamos un café con azúcar, café con azúcar, y nos comemos un pan. Y bueno, si nos va bien, nos comemos un huevo, pero normalmente es pan con galletas. Luego, a la media mañana, nos comemos otro paquetico de galletas integrales, pues como para que no nos sintamos tan mal. Luego de almuerzo, por lo menos aquí en Colombia, eso también varía mucho, pero comemos arroz, papa, plátano, yuca. Luego la merienda, un pan de bono con café, y en la noche de cena, una arepa. Entonces, no es que en sí la papa o la yuca sean malos, lo que pasa es que hemos llevado, o sea, hemos tenido un exceso. Y eso es que estoy hablando de comida natural, porque si eso lo llevamos a cuando éramos niños, en el caso mío, que yo comía mucho mecato, pues entonces a la media mañana me comía, eran unos doritos con leche condensada, que es un exceso de carbohidratos, tanto naturales como refinados, se mezcla todo y es un exceso. Entonces, la idea con la dieta cetogénica es muchas cosas, ¿no? Porque también se trata de enfermedades específicas, aunque, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, no me quiero enredar para responder puntualmente. Esta pregunta es nivelar esos, no, controlar, para que no quede repetitivo, es como controlar, reducir, reducir esos niveles de insulina tan altos, porque es que ya nuestro páncreas, que es el que se regula la insulina, tiene que segregar de 5 a 7 veces más de lo que normalmente debería segregar. Entonces, y eso nos causa muchos problemas, empezando por la resistencia a la insulina, o sea, la resistencia a la insulina es un punto en el cual ya la célula no puede, ya la, o sea, es que la insulina es la llave para que la célula reciba la glucosa, o sea, la energía. Entonces, cuando se le, como la persona come carbohidratos todo el día, todos los días en exceso, entonces el páncreas se regula mucha, mucha, mucha insulina y llega un punto donde la célula ya como que, como que dice, ay no, o sea, ya, ya estoy como fastidiado, digámoslo así. Entonces, ahí es donde, eso primero pasa muchos años, ya cuando ya definitivamente la célula no responde a esa cantidad de insulina, es que sucede la diabetes, pero digamos que todo esto se puede evitar, simplemente, si no ha pasado nada y es un niño que todavía no ha vivido nada, pues simplemente comiendo con moderación y comiendo bien. Pero normalmente nosotros como adultos que ya llevamos años y años de excesos, pues ya tenemos, si no tenemos diabetes, ya tenemos resistencia a la insulina, es muy probable, no yo pues, yo ya no la tengo, pero es muy probable que muchas personas, y lo que se busca con la dieta cetogénica es controlar esa insulina, o sea, y buscarla reducir, porque con el tiempo y con la alimentación, otra vez increíblemente el cuerpo humano, como Dios lo diseñó, pues el páncreas nuevamente, o sea, después, después la célula ya empieza a responder a las cantidades de insulina y luego ya no tiene que estar segregando esa cantidad tan exagerada. Entonces, el propósito, otra vez retomando, pues de la dieta cetogénica es ese, es básicamente se concentra en reducir esos niveles de insulina, porque esos niveles altos de insulina son los que traen, desencadenan muchas cosas más. Y bueno, resulta que también la insulina es una hormona que también le indica al cuerpo, que es momento de reservar grasa en el grasa corporal. Entonces, cuando tú no elevas la insulina todo el tiempo, también se puede hacer a través del ayuno, pero me parece más divertido poder estar comiendo, aunque el ayuno está bien también, sino que digo que puedes conseguirlo con el ayuno, pero también lo puedes conseguir comiendo. Lo que pasa es que es reduciendo los niveles de carbohidratos, que consigues también no estar activando la insulina todo el tiempo, entonces el cuerpo entiende que es momento de quemar grasa y usarla como fuente de energía, entonces reducir esos niveles de insulina tiene muchos beneficios. Claro, no, y el tema... No sé si respondí la pregunta. Sí, súper, claro, sí. El tema con el ayuno, te decía, es que pues la gente cree que por ayunar 18 horas después, para romper el ayuno, puede tomarse un café con azúcar y un pan. Entonces, pues ahí lo que estás haciendo es totalmente opuesto a lo que deberías estar haciendo con tu cuerpo. Entonces, se vuelve como un ciclo repetitivo y pues que al final no tiene ningún beneficio para tu salud, sino que empieza a dictarle a tu cuerpo una forma inadecuada de trabajar y al contrario a empezar a reservar más de eso que tú quieres librarte para poder trabajar en otro momento del día. Entonces, ese cuento de hacer ayuno porque sí y después comerme todo lo que se me atraviese sin mirar de qué está hecho realmente ese alimento, pues no, no funciona así tan bonito porque nos podemos enfermar muy fácilmente. Digamos que aunque no me preguntaba sobre el ayuno, pero que el tema se tocó, para ayunar hay que aprender a comer. Y resulta que el ayuno se da de manera natural cuando tú pues comes bien, comes lo suficiente, de repente puede llegar el momento que no necesites comer cinco de esas al día, sino cuatro o tres o dos. Pero eso tiene que ser algo que tu mismo cuerpo te diga no quiero más. Y lo que tú dices, en la ventana, en que la persona coma, tiene que comer todos los nutrientes que necesita y la energía que necesita. No es comer menos, sino que es comer en una franja menor. Digamos que yo en este momento no estoy buscando ayunar ni nada. A veces me da que no me da hambre en la noche y eso, pero pues ya que mencioné el tema, digamos que sí pienso que el ayuno es bueno, solo que pienso que lo han tomado... Muy a la ligera y como una dieta para adelgazar. Es que todo se vuelve como dieta para adelgazar y bueno, y aquí valga la cuña. Cualquier estilo de alimentación que decidamos llevar, cualquier herramienta que decidamos aplicar en torno a nuestra alimentación debe ser algo consciente y algo que apunte no a un físico, no a una imagen, no a un quiero ponerme un bikini, sino a un quiero estar bien, quiero poder desempeñar ciertas labores, quiero poder llegar a tal edad sintiéndome como una persona de menos edad, o sea, siendo más saludable, que no me den tantas gripas, controlar mis menstruaciones, bueno. En fin, todas las cosas positivas que trae un estilo de vida de alimentación. Bueno, el peso, el físico y lo demás, eso se va a dar por añadidura, pero que el punto de partida no sea ese, porque entonces ahí es donde caemos en las culturas de las dietas y en que yo hice, ah sí, yo hice esa tal dieta keto y no me funcionó, también hice ese tal ayuno y no me funcionó, fui vegetariana y no me funcionó, entonces nunca le funciona nada porque no tiene claro qué es lo que está buscando. Entonces, es importante. Yo creo que el propósito es importante para que, el propósito que uno tenga al empezar un estilo de alimentación es importante para uno poder ser constante, entonces si mi propósito es quiero mejorar mi salud, en este caso, cuando tú recuperas la salud, cuando tú bajas esos niveles de insulina tu cuerpo por consiguiente, o sea, es inevitable, vas a perder grasa corporal, pero cuando el propósito inicial es quiero perder la grasa corporal a como de lugar, entonces es cuando se hacen cosas locas, aún en el mismo estilo de alimentación keto o en el ayuno, se hacen cosas locas porque la gente quiere cambiar de una semana a otra físicamente, o sea, en la parte exterior, algo que trajo 20, 30 años en construir el cuerpo, entonces, o sea, el cuerpo que uno tiene, entonces no, eso ayuda a que, perdón, eso lo que hace es que tome uno decisiones afanadas y malas decisiones, entonces, mejor uno debe decir, ok, quiero perder peso, o sea, no lo voy a negar, pues digo, yo no en este momento no, pero digamos la persona, no, quiero perder peso, ok, pero no me puedo enfocar en eso porque entonces voy a tomar decisiones apresuradas y además no voy a disfrutar el proceso, o sea, mire, una cosa que yo cambia hace mucho tiempo y de pronto, no sé, sí creo que tiene que ver respecto a la persona que quiere estar perdiendo peso y que empieza, empieza un estilo de alimentación, no se mide desde el espejo, mire una cosa que yo tenía una costumbre, ese body check, o sea, que levantarse y no sé por qué, pero yo me levantaba y me miraba en el espejo, o sea, para ver que, no sé qué. ¿Qué cambio había pasado de un día a otro? No, ajá, no sé, y desde que yo tuve a Susana, mi bebé, que uno queda con un cuerpo de embarazo, bueno, eso no es exacto, diferente, y sobre todo el cuerpo del postparto, es un cuerpo así como, yo era hinchada, pues era muy hinchada, también la cicatriz, porque tuve cesárea, y decía, pero creo que fue desde antes, yo decí no mirarme más al espejo, y este es el día que, si algún día paso y me miro, como que en la mañana, como que no, o sea, no, porque ese cuerpo no te define, o sea, chévere como estoy, estoy muy contenta, me gusta, pero creo que, si quiero tener más hijos, no voy a estar así, cuánto tiempo dura un embarazo, siempre le digo a mi esposo, cuánto tiempo dura un postparto, seis meses, entonces voy a estar triste todo ese tiempo, porque no tengo el cuerpo que, o sea, entonces yo creo que una persona, que quiere empezar un estilo de alimentación, quieto, cualquiera, es enfóquese en la salud, que es lo que tú estabas diciendo, enfocarse en la salud, y un tip muy importante, puede ser, no hagas más body check, o sea, no te mires más al espejo, únicamente para arreglarte tu cara, a mí al principio me costaba, de pronto, de pronto nadie lo hace, no sé, o de pronto es algo muy personal, pero, pero yo sí lo hacía, y lo dejé de hacer hace mucho tiempo, y me pasó que cuando, después con la rutina, que volví en mi postparto, que empecé a comer bien, bueno, yo siempre he comido bien, bueno, no siempre, pero desde hace un tiempo para acá, pero fue como que de momento a otro dije, uy, perdí el peso del embarazo, o sea, yo sé que eso suena, a veces puede sonar cruel para otra persona, que dice, yo me demoraba años, y entiendo, es difícil, pero al punto que quería llegar, era que cuando uno no se está concentrando, no se está haciendo el body check, o mirando todos los días al espejo, disfruta uno todo el proceso, y cuando uno menos pienso, uno dice, ve, sí, estoy como, como que me queda floja la ropa, fue un proceso muy diferente como otros procesos, que de pronto en otro momento de mi vida, había querido perder algún peso, ahorita fue como que, claro, no, sí, totalmente entendible, te entiendo muchísimo, yo, bueno, sí, en mi caso, también el proceso fue, bueno, mucho antes de mi segundo embarazo, pero, pero sí, tomar esa decisión es verdaderamente transformador, porque dejas de estar enfocándote, en cómo te ves hoy, y cómo quieres verte mañana, y viviendo como del corto plazo, y entonces de las decisiones, así como afanosas, como estabas diciendo, y empezás a concentrarte en lo realmente importante, y esos beneficios se notan, de pronto no, de pronto no, no tan a corto plazo, pero sí son mucho más duraderos, y ahí es donde vale la pena, y aquí, es que las dietas saludables, no te traen beneficio a corto plazo, entonces sí, cualquier dieta que te diga, porque muchos estilos de alimentación, también se puede perder peso de manera saludable, lo que pasa es que yo, pues al ser keto, pues yo la verdad pienso que este es el más rico, pero no niego que hay otros que también son buenos, pero cualquiera, a un keto, que sea keto, que te diga, que en 10 días, vas a perder, las 40 kilos, no, preocúpese, porque puede que los pierda, pero, bueno, 40 kilos no, pero puede que pierda muchos kilos, no sé, haciendo una dieta keto extraña, pero, no es sostenible, como me estabas diciendo, y además tampoco te hace bien, o sea, no te hace bien para nada, porque al final bajas, pero vas a volver a subir, y también no le hace bien a tus hormonas, a tu metabolismo, o sea, esas salidas rápidas, no dejan nada bueno. Bueno, Marcia, ahorita aprovechando que tocamos el tema, del peso, y pues como de los beneficios, de pronto a largo plazo, o beneficios sostenibles en el tiempo, ¿cuáles son esos beneficios para nuestra salud, que podemos ver reflejados en nuestro cuerpo, al llevar un estilo de alimentación cetogénica? Obviamente, ya nos mencionaste el tema de manejo de la insulina, súper importante, que pues empezamos por ahí, y por ahí esto, pues hace que se desencadenen muchísimos otros beneficios, pero entonces quiero que nos nombres un poquito, más de esos beneficios puntuales, para que la gente pueda entender un poco más. Es que lo que pasa es que, como tú comentabas, del beneficio de recuperar esa, o sea, de bajar ese exceso de insulina, entonces vas a evitar muchas enfermedades, porque digamos que la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico, está relacionado con muchas enfermedades, como por ejemplo, no digo exactamente por eso, pero hay una relación, hay estudios que lo demuestran que el cáncer, o sea, evitar, o sea, es para evitar, no para qué te digo, para evitar, para evitar el cáncer, todos los efectos que trae la diabetes, porque primero está la resistencia a la insulina, que dura años, pero luego la diabetes, también está relacionado a la insulina alta, con la presión alta, entonces digamos que esas enfermedades, que son las más comunes, muchas pueden ser tratadas, simplemente resolviendo esa causa, de la resistencia a la insulina, aparte pues de perder grasa corporal, es decir, cuando tú pierdes grasa, exceso de grasa corporal, pues eso te ayuda, para la presión, o sea, para regular tu presión, pero también, otra cosa importante, es el ovario poliquístico, que esa fue como mi experiencia, ya personal, porque digamos, si cuando yo llegué a la dieta cetogénica, yo no llegué por alguna enfermedad, o porque tenía exceso de peso, en el caso mío, yo venía de una dieta, donde se contaban las calorías, y donde, no digo que todas las dietas, que cuenten calorías, entren en el mismo saco, no, así como todo el mundo, quiere encerrar a los que tienen el mismo saco, pero bueno, yo estaba dentro de una rama, pues, donde ya estaba como aburrida, de eso, entonces, dije, ay no, puedo comer mucho, puedo comer rico, y no pasar hambre, y mantener el peso, entonces, por eso fue que yo empecé, pero, además, yo tenía mucha irregularidad, en mi menstruación, y pues, desde los 14 años, me, me, mandaron anticonceptivos orales, pero, me ponía muy mal, y como supuestamente, después del año, yo me iba a regular, según la doctora, pero me lo tomé un año, nunca, nunca me regulé, y pues, yo no necesité nunca anticonceptivos, entonces, pues, o sea, hasta cuando me casé, lo necesité, entonces, yo decía, o sea, no tengo necesidad, porque los tengo que tomar, los dejé de tomar, pero igual, a mí me venía el periodo, cada seis meses, y cuando me venía, me venía dos meses, entonces, me daba anemia, llegué como hasta, ¿cuánto fue que llegué? A ocho, o sea, una cosa así que, lo normal es como catorce, y, o sea, muy mal, porque me venía dos meses, imagínate el periodo, pues, no me venía reflujo abundante, pero me venía suficiente, para que me diera anemia, y con este estilo de alimentación, también, o sea, porque también se encuentra que, la insulina alta, incluso puede afectar esa parte, entonces, ahora ya tengo un ciclo más normal, de 35 días, que digamos que lo normal es como 28, creo, 28 a 30, algo así, pero digamos que yo, me voy por bien servida, porque, que no me venía cada seis meses, a que me venga acá, 35 días, yo digo, bueno, entonces, en el caso mío, por ejemplo, la dieta cetogénica, me ayudó, para eso, es que cuando tú, empiezas a regular, como ese exceso, de insulina, pues, digamos que las otras hormonas, también, se van a regular, y seguramente, hay muchos más beneficios, pero pues, los que yo sé, son esos, y los que yo viví ya, de manera personal, es poder mantener mi peso, es un buen beneficio, porque puedo comer muy rico, pero, ya a nivel hormonal, pues, mi periodo se reguló, y bueno, pues, estoy súper feliz por eso, o sea, cada vez que me viene el periodo, yo cuento los días, y yo como que, ¡oh! ¡Wow! Porque incluso, desde que yo, yo a mi esposo lo conocí, a los 15 años, y tengo 31, entonces, él ha vivido todo ese proceso conmigo, y también se sorprende, como que, yo siempre le digo, amor, mira, me sigo, ay sí, no hay nada, no hay nada más rico, que sentir, el cambio en el cuerpo de uno, o sea, esa mejoría, por algo que estás haciendo, de manera consciente, de manera pensada, hacia ese propósito, era lo que hablamos, como al inicio, que chévere, Marce, me encanta, me encanta escuchar este testimonio, porque, porque sí, hay muchas personas que sufren de esto, y, y que lo último que piensan, es a arreglar su alimentación, entonces, y aparte, porque es lo último que uno le dice, yo tuve que usar anticonceptivos, luego cuando me casé, también pensé que de pronto me iban a ayudar los anticonceptivos, pero no, 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 o sea, eso es peor, pues en el caso mío, ya cada uno tiene que hacer su investigación, pero, pero sí, bueno, la alimentación, Marce, vos, bueno, vos sos chef keto, ¿no? Entonces, yo quiero que me contés, porque, bueno, aparte a mí me encanta también la cocina, compartimos ese gusto, y, eh, quiero que me contés, esos tres infaltables, eh, en la cocina, de alimentación keto, yo creo que eso es muy relativo, o sea, pero sí, lo que yo, para mí, para ti, para mí, eh, huevo, sería uno, mantequilla, y, no sé, tiene que ser tres, porque es que el huevo, yo estoy pensando, es como que, si pudiera tener solo tres ingredientes, huevo, mantequilla, y carne, y stevia, no, pero bueno, bueno, no, digamos huevo, mantequilla, ay, no sé, que no me puede faltar en mi cocina, o en mi vida, o sea, dame pues cinco, que te estás enredando con los tres, te doy dos de ñapa, sería huevo, mantequilla, carne, stevia, y, yo creo que, arándanos, o sea, como que con esos, con esos hago mucha cosa, sí, esos me parecen geniales, sobre todo, de todo, de todo, el huevo, porque es que el huevo, no me puede faltar, me encanta, y además es muy versátil, es muy versátil, funciona en recetas dulces, en recetas saladas, te desbara la proteína, de cualquier momento del día, es buenísimo, súper completo además, y además también, de una vez tiene grasa, tiene proteína, y digamos, de las proteínas, pues es el, aunque ahorita ya todo está caro, pero digamos que dentro de las proteínas, está barato todavía, en comparación con otras, entonces no, para mí, el huevo, el huevo es, mejor dicho, importante en esta casa, bueno, y ahora, tres, o si tenés más, pues tres o cinco, comestibles, que vos decís, que la gente dice, no, esto es keto, o que, ay mira, compré esto keto, o no sé qué keto, pero que vos nunca, incluirías, difícil, porque yo casi no conozco gente keto, bueno, sí por el Instagram, pero normalmente, lo keto que yo compré, es lo mío, pero a ver, yo creo, es que no podría, no tengo exactamente algo así, pero sí, es algo que yo, cuando lo veo, y por ejemplo, si yo veo que algo keto, cumple con los macros, o sea, con los macros que son keto, pero tiene, demasiados, edulcorantes, tiene demasiados, como, químicos, o sea, que tú lees, y lees, y tiene colorante, edulcorante, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues entonces, ese tipo de alimentos, si, así se llaman keto, y así sean keto, pues si tienen, muchos colorantes, muchos aditivos, que no sé pronunciar, edulcorantes, que no sé pronunciar, entonces, esos, no digo que nunca, pero sí los evito, y no digo nunca, porque a veces, por curiosidad, las he probado, me acuerdo que hace poco, bueno, hace como un año, tuve un jefe, que me regaló unas gomitas keto, o sea, y él es de Canadá, y él, yo era su chef personal, entonces, él me traía muchas cosas, así como, chéveres para probar, pero mira, esas gomitas, me caían re mal, o sea, me cansé de comer como, un paquete o dos, me traían como, diez, quince, se los di a mi esposo, que tiene estómago, mejor dicho, que le cae todo, y no lo hacíamos desperdiciar, pero claro, tú leías allí, y los macros estaban bien, pero, no, no, qué cosa tan impresionante, que yo le decía, bueno, o sea, no, mejor me como una papa, yo no sé, cualquier otra cosa, pero uno sabe que es keto, pero no es saludable, entonces, eso es como lo más cercano, que he tenido un producto keto, que digo, uy, no, y de hecho, no lo comí, o sea, sí lo comí, pero ya después dije, no, cómete, se lo di a mi esposo, porque. Ok, sí, por acá, se ven muchísimo, esos, esos productos, que yo digo, bueno, esto qué, pues sí, keto, pero, pero realmente, en, la proporción de micronutrientes, o de, o sea, qué puede ser de alimento, realmente no es un alimento, porque está lleno de químicos, porque, pues en Colombia, digamos, la dieta cetogénica, tampoco es que sea tan popular, sí, ya hay empresas que están haciendo, pero más que todo, empresas como caseras, que están haciendo productos, entonces, todavía tú lees los ingredientes, y son ingredientes reales, pero me pasó, fue con los productos que me trajo, el que era mi jefe, en ese entonces de Canadá, que fue que yo dije, yo, se hacen gomitas keto, y si saben una gomita, y se ve como una gomita, todo, pero a mí, me comía cinco gomitas, y ya con eso, yo tenía, para tener el estómago así, inflado, entonces, yo ya sabía que no era tan bueno, pero, ya lo comprobé, vamos a comprobarlo, si ya, definitivamente no, ok, super, bueno, Marce, y cómo se ve un día keto, en tu día, un día keto para Marce, come sin culpa, cómo es, wow, es una muy buena pregunta, y es una pregunta, que a veces no comparto mucho, en la cuenta, porque además, es difícil como, ay, contextualizar a las personas, es bien complicado, entonces, yo siempre como que, comparto lo que como, pero no exactamente todo, porque, por eso, por eso mismo, porque puede haber confusión, y porque igual se entiende, que todos somos, bioindividuales, o sea, no por el hecho, de que Marce sea keto, entonces, ahora, si tú estás haciendo, una dieta keto, necesariamente, tu día, tenga que verse, como el de Marce, es simplemente, para términos ilustrativos, que queremos como, compartir esta información, pero no es que, debas comer exactamente, lo mismo, exacto, y es que además, también es difícil, porque yo como diferente, también todos los días, dependiendo de que, por lo menos hoy, que tenía el podcast, y estuve corriendo, y está haciendo regla, para el día de la madre, entonces, por ejemplo, hoy, para poder estar lista, para grabar el podcast, que es un día, donde normalmente cocino, almorce hace como, media hora, y normalmente yo no, entonces, bueno, María, pero bueno, voy a tratar de, ya hay mucho preámbulo, voy a tratar de hacer así, como, no es siempre así, pero normalmente, yo me levanto, a las tres y media de la mañana, porque me apuesto muy temprano, y yo no, antes, hace años, no sé, podía ayunar, ahorita no, yo me levanto, inmediatamente tengo que comer, me da hambre, entonces, me hago un café, al cual le pongo crema de leche, a veces le pongo leche, que no es keto, pero le pongo muy poquita, y digamos, que ya en los años que yo llevo, eso no, no, no me afecta en nada, pero, y sí, le pongo leche a veces, pero bueno, crema de leche, y me hago una galleta, de parmesano, y le punto unas dos cucharadas, de mantequilla de almendra, eso es mi primera comida, y llevo más o menos, un mes y medio, así, o sea, es impresionante, como estoy con la galleta, de parmesano, y a mí me pasa eso, con muchas cosas, o sea, me gusta algo, y luego lo dejo, y así, entonces, por ahora, eso, ya luego, eso es como a las tres y media, cuatro de la mañana, ya a las, ya ahí, yo hago mis cosas, que hago en la mañana, más o menos, a las seis, se levanta Susana, entonces a las siete, estoy preparando el desayuno, para ella, para mi esposo, y ahí ya, me hago para mí, tres, cuatro huevos, a veces le pongo jamón, verduras, normalmente son tres o cuatro huevos, o sea, siempre, siempre van a ser tres o cuatro huevos, pero entonces a eso le pongo, lo que le está haciendo por ahí, a mi esposo, o a Susana, entonces, si hay encurtido de verduras, que con encurtido de verduras, que si estoy haciendo con jamón, que con jamón, entonces, no, nada, los aderezo, o me hago un panqueque, pero con los cuatro huevos, entonces le echo mantequillarme, mientras hago un panqueque, le pongo mermelada de mora, pero digamos que básicamente es así, y de ahí para allá, es, si me da hambre, me como un puñado de nueces, o sea, yo no estoy buscando, en este momento, como que ayunar, lo ideal es uno no comer tantas veces al día, sino dos o tres, pero yo, 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 yo voy así por la vida, sobre todo ahorita que soy mamá, es raro, porque antes de ser mamá, digamos que tenía como todo más, más organizado, pero ahorita es como que, ay no, se humió, comamos, o sea, porque a veces yo como corriendo, entonces a veces también como que, la niña se duerme en la media mañana, y como que me quiero sentar, entonces me hago un pancito, y me lo como, entonces digamos que sí, después de los cuatro huevos, y me da hambre, me como un puñado de algo, pero saco muy pequeño, y ya a las dos de la tarde, que le vuelvo a dar almuerzo a la niña, almuerzo yo, que almuerzo, siempre una proteína, o sea, siempre una buena cantidad de carne, de pollo, con buena grasa, si es una carne grasosa, pues no le agrego mantequilla, ni nada, porque pues no me hace falta, pero si es una pechuga de pollo, sí trato como de ponerle mantequillita, porque pues para mí, no me parece tan rica, así seca, alguna verdura, ya, y es una muy buena cantidad, si en la, después del almuerzo, que es como a las dos, tres de la tarde, ya luego, si me da hambre en la noche, que digamos de cinco días, me puede dar tres, entonces me como un yogur griego, con arándanos, o me hago otra vez huevos, o me caliento algo que quedó del almuerzo, pero ya pequeño, y ya, y más o menos me acuesto a las siete, entonces de siete a tres y media, son ocho horas, sí, o sea, es como que mi desayuno, no sé ni cuántas veces dije ahí, que comí cuatro, cinco, pero pues digamos que, antes de tener a Susana, sí era un poco diferente, o sea, era más estructurada, era como que, listo, desayuno, almuerzo, y desayuno tanto y tanto, pero no sé, ahorita, no, estás fluyendo, y eso está bien, porque es que, además somos mamás, y, y para las que son mamás, entenderán, que el, que el, fluir no es tan fácil, cuando un niño está pequeño, y también hay que atender sus necesidades, y aparte las de uno, y las del esposo, y entonces, tenemos otras cosas que hacer, y entonces que la comida, y entonces que no sé qué, y uno se va cargando de tantas labores, que no creas, cualquier cinco minutos, para un tiempo que uno, que uno reclama como propio, que para ti se puede volver, comerme un puñado de almendras, calladita, solita, sentada, viendo el horizonte, eso, es un tiempo valiosísimo, que, que las mamás, entendemos, sí, total, total, esos espacios como mamás, son importantes, yo creo que eso fue lo que me llevó a, como que yo le decía a mi esposo, o sea, yo, lo último que quiero, es que un estilo de alimentación, me cause a mi estrés, y porque yo sepa que es lo ideal, el tema de comer solo dos veces, entonces, ya me tengo que estresar, de que me tengo que embutir, toda la comida con Susana ahí, no, entonces, por eso lo hago así, ay no, super, super, vení Marce, y hablemos de postrecitos, ¿se valen los postres en la dieta cetogénica? Sí, bueno, lo que pasa es que, cada quien tiene una dieta que está también distinta, hay gente que dice que de pronto, ese stevia te va a crear como una adicción, o te va a como recordar el azúcar, y te va a hacer caer nuevamente, hay personas que puede ser que sí, o sea, no estoy diciendo que lo que yo diga, tiene que ser para todo el mundo, pero a mí, mi experiencia personal, mi experiencia, ya llevo cuatro años, en este estilo de alimentación, es que en mi caso sí, porque eso me ha ayudado a sentirme feliz, a sentirme que yo me veo, a largo plazo comiendo así, porque si se me antoja un tiramisú, si se me antoja una torta de zanahoria, una de galletas, las puedo comer, entonces, no es que las esté comiendo todos los días, pero el hecho de saber, que me las puedo comer, a mí me deja tranquila, entonces, yo creo que eso le puede funcionar a muchas personas, entonces, como a muchas podrá hacer que keto no, y sea lo mejor para ellos, yo creo que la mayoría, sí nos conviene, tener esas opciones de postres keto, para mí sería así la respuesta, qué rico, ay sí, no, sí, total, es que siempre vemos como la comida, bueno, nos han hecho creer que la comida es como recompensa, castigo, y entonces, ¿qué hacemos? y ya venimos con esa información, y cómo manejamos ese sentimiento, de querer comernos un postrecito, de vez en cuando, para darnos un gustico, y pues, este tipo de postres, que mencionas, con ciertos ingredientes, que me imagino vos ya dominadas a la perfección, si se hacen necesarios, dentro de un estilo de alimentación, pues, digamos que, entre comillas, tan restrictivo, y digo entre comillas, porque, pues, hay un mundo de posibilidades, dentro de este estilo de alimentación cetogénica, que muchos desconocen, y que, valdría la pena explorar también, y yo sé, que vos, estuviste en, tuviste hace poco, un lanzamiento, de tu ebook, de postres, Keto, contanos un poquito acerca de eso, ¿qué encontramos en ese ebook? Wow, ese ebook es maravilloso, o sea, son recetas que, yo duré muchos años probando, y para que pudiera funcionar, en un estilo de alimentación keto, y lo chévere del ebook, que es que, busqué, que funcionaran únicamente, usando este ebook, porque si me pasaba, por ejemplo, cuando te comentaba de mi chef, de mi chef, de que yo fui chef, personal de este canadiense, me traía unos, unos edulcorantes buenísimos, que te dan una textura súper chévere, pero si no lo tenías, no te quedaba, entonces, mi propósito con este ebook, era que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, solo usando este ebook, y que pudiera hacer los postres, y le funcionaran, entonces, fue muchísimo trabajo, y además también, lo que me gusta también del ebook, es que a mí me pasaba, porque a mí me gustan mucho, los libros de receta, y es que me pasaba, que a veces leía la receta, y como que decía, dóblenlo aquí, a la derecha, con la mano izquierda, y yo escasamente, sé que, esta es la derecha, esta es la izquierda, ahorita que estoy tranquila, pero normalmente, no es algo que yo sepa, así como que rápidamente, entonces yo decía, ay no, quiero algo que sea fácil, o sea, que la gente pueda ver, literal, pasa a pasa, porque a mí me gusta ver, entonces el ebook, son recetas, que solamente tienen stevia, que están dentro, de una alimentación keto, o low carb, y, que son fáciles de entender, y que son deliciosas, que son recetas, que cogí como que, recetas que llevaba haciendo años, y que dije, no, esta no tiene, pierde, y bueno, este es el ebook, de postres keto y low carb, y estamos, súper felices, de que, nos fue súper bien, en el lanzamiento, y ha tenido una muy buena acogida, también, qué chévere, qué chévere, me encanta, vamos a dejar, todos los datos, de Marce, aquí abajo, en la descripción, de este video, para que ustedes puedan preguntarle, acerca de su ebook, de su estilo de alimentación, y todo lo que quieran saber, acerca de, esta chef keto, Marce come sin culpa, muchísimas gracias Marce, por acompañarnos, en este episodio, espero que esta información, haya sido de mucha utilidad, para ti, nos vemos, en un próximo video, en un próximo episodio, de Snacks para tu vida, no olvides, suscribirte a mi canal, darle click, a la campanita de notificaciones, para que la herramienta, te notifique, cuando saquemos, un nuevo video, y por supuesto, compartir esta información, con quien tú crees, que le puede servir.